¿Qué es Agualandria? Agualandria es una acción de sensibilización social propuesta o coordinada por la Fundación Api que trabaja temas de educación y cooperación para el desarrollo y tiene sede en Sevilla y es una acción que ha subestado diseñada y ejecutada por miembros del colectivo 10098. En Agualandria hemos trabajado proponiendo al alumnado un marco de acción a partir del cual construir un micromundo, un mundo ficticio en el que se reproducían las problemáticas de la investigación que estaba llevando a cabo la Fundación Api acerca de la privatización de agua y cómo eso impacta en la vida de las comunidades a las que ese recurso pertenece de forma natural. Lo que queríamos trabajar con el alumnado son una serie de casos de estudios que son casos reales para que ellos puedan vivenciar qué es lo que ocurre cuando se privatiza un recurso esencial para la vida como es el caso del agua, qué es un derecho humano, qué impacto tiene sobre otros derechos humanos como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y cuáles son las responsabilidades que tienen los diferentes actores implicados en la garantía del recurso como son las empresas transnacionales que deben respetar los derechos humanos, los estados que deben garantizarlos y la sociedad civil que son titulares de los derechos y por lo tanto pueden exigir a los otros actores como empresas y estados que tomen todas las medidas necesarias y oportunas para que no vean vulnerados sus derechos. Hemos aprendido mucho porque nos hemos puesto en la situación de algunas personas que sin saberlo en verdad están pasando por esto porque nosotros no hemos tenido la información de que esto era verdad hasta el final del juego en el cual nos hemos quedado un poco sorprendidos todos porque nosotros nos lo hemos tomado como un juego así en risa y demás pero cuando nos lo han dicho que era de verdad nos hemos sentido como un poco no sé cómo expresar lo malo o extraño por la simple sensación de que hay miles de personas que viven esto diariamente y nosotros sin darnos cuenta tenemos muchas ventajas como es agua y demás que personas día a día no pueden disfrutar por ciertas cosas como el poder de una empresa o algo que lo único que quiere es su propio bien. Quizás una de las deficiencias que tiene el derecho humano al agua es que no se ha discutido lo suficiente sobre la priorización de los usos del agua entonces el agua en muchas ocasiones ha sido utilizado o ha sido priorizado para las inversiones o para el desarrollo de los grandes proyectos industriales o empresariales en detrimento del consumo doméstico el consumo personal las pequeñas las pequeñas infraestructuras de riego etcétera entonces nosotros sí nos hemos dado cuenta que esa ponderación o esa prioridad de los usos no se da entonces se comete un abuso sobre el uso del agua y hace que el agua pues muchas veces deje de ser accesible deje de tener la calidad necesaria deje de tener no sea no sea asequible tampoco por el pago que se tiene que hacer de esa agua es decir se empiezan a incumplir una serie de elementos que sí que tienen que estar en el cumplimiento del derecho humano al agua. La propuesta de la empresa la hemos visto como un peligro ya que nosotros vivimos de lo que sacamos de la tierra y del río y ellos han venido aquí diciendo que tenían un papel que decía que no contaminaban y el petróleo si contamina y nosotros vivimos de eso y no queríamos aceptar dinero ni queríamos aceptar trabajar en su empresa pero como ya como ellos son como los amparan las leyes internacionales pues al final siempre ganan ellos lo que pasa que pienso que si algunos países se unieran podríamos acabar con esto y poner una solución más justa. Hemos organizado la propuesta pensada y planificada para hacerla en dos jornadas escolares la primera de ella está destinada a la construcción del micromundo y además dividiamos al alumnado participante en tres subgrupos que consideramos que eran los agentes sociales principales que intervienen en la gestión del agua en los territorios que estaban analizándose en la investigación de la Fundación API. Había tres grupos que eran las empresas, otro era el Estado y otro eran los ciudadanos. Hemos dividido los grupos, uno en el A y el otro en el B. En el B había mujeres cuidadoras, ansiadas y niños chicos niños. Y al momento de debatir el grupo B no podía porque ya eran cuidadores y todo eso y no tenían derecho. En Agualand hemos puesto especial atención en la dimensión de género. Hemos intentado también que los alumnos y las alumnas que han participado en el proyecto pensasen como las mujeres por la simple condición de ser mujer tienen un papel muy diferente en toda la gestión del conflicto del agua en los territorios donde están ocurriendo estas privatizaciones. Me da cuenta que el poder del Estado lo gobernaban hombres, la ciudadanía era más mujer excepto una persona que era un ciudadano y la empresa sí estaba mezclado, pero me da cuenta de eso de que se ha ejercido el poder sobre los hombres y la sumisión sobre los ciudadanos, que somos las mujeres en mayoría. Dado que es un programa muy complejo nosotros en el juego hemos adoptado o a lo largo de la acción hemos adoptado una serie de reglas concretas llevadas muy al extremo pero que nos sirviera después para dialogar con todos los participantes en la acción. Estas reglas básicamente han consistido en limitar el número de hombres y mujeres que había presentes en cada grupo es decir, por ejemplo, en el grupo del Estado no ha habido en ninguno de los centros implicados ninguna mujer en el grupo de la empresa ha habido muy poquitas mujeres, la mayoría eran hombres y en el grupo de la ciudadanía, por el contrario, dado que no había mujeres en los otros dos casi todas las personas que estaban implicadas en él eran mujeres y muy pocos hombres. Consideramos que la intervención ha sido muy positiva principalmente debido a la metodología que hemos utilizado que rompía con la forma de trabajar que habitualmente se desarrolla en la educación formal. Ha estado bien, es mejor que nosotros porque nosotros estamos seis horas estudiando, hincando codos, escribiendo, atendiendo al profesor y aquí nos desconcentramos y hacemos otras cosas y no estamos pensando en el día a día ni en lo que vamos a hacer esta tarde ni en lo que nada. Entonces, esto no viene a nosotros mismos. Hemos utilizado principalmente materiales reciclados, cartón, vidrio, plástico que los alumnos han tenido que transformar utilizando otras materiales como plastilina, spray, pinturas, témperas, de tal forma que a partir de ellos pudiéramos construir elementos diversos como edificios, ríos, lagos, selvas, montañas, etc. Pues durante estos dos días hemos hecho una maqueta de un micromundo donde han intervenido la ciudadanía, un estado y una empresa minera. A ver, el estado se llama Water City. Petrolífera quería instalarse en nuestra ciudad, pero era un poblado pobre que no teníamos recursos para echarlo y además que ellos se abstenían a unas leyes internacionales y entonces nosotros nos hemos unido con el pueblo que tampoco quería ya que eran sus tierras y ellos seguirían viviendo ahí. Entonces lo que haría la Petrolífera seguiría afectándole a ellos. Y entonces nos hemos reunido y aunque no hemos conseguido nada, pero con el paso del tiempo al unirnos nosotros cada vez se unirá más gente su futuro y entonces pues yo creo que algo pasará, se tomarán represalias contra las empresas. Aunque ellos seguirán apoyándose las leyes, pero algo pasará, vamos. Si nosotros tratábamos lo que era la sede allí, si íbamos a ofrecer trabajo y lo que sí iba a ser que trabajaran las diferentes tribus. Yo creo que posiblemente nos dieran los puestos de trabajo, pero cuando vieran que estábamos contentos nos echarían y ya lo perderíamos todo, ¿sabes? O sea, sí, porque pasa y es la realidad, ¿sabes? Que la empresa, al principio nos dieron una idea que la empresa solo quería sacar el mayor beneficio posible vendiendo petróleo y entonces nos dieron que teníamos que construir una fábrica, una refinadora de hidrocarburos. Entonces, después de los juegos hemos estado haciendo con la empresa con el estado truquillo y se pueden desvelar. Realmente, en casi todos los centros educativos, por no decir todos, las empresas han sido las ganadoras del juego, las que al final del juego se adhirían a una serie de tratados internacionales que les permitían seguir actuando en el territorio, pasando por encima de las decisiones que pudiera tomar el estado y por supuesto aplastando a la ciudadanía y pasando por encima de su vida. Una, dos, dos y tres. Mera contaminación para la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!